Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Aseguran que Patty Navidad y Rebeca de Alba siguen en Masterchef Celebrity a pesar del coronavirus. Recientemente se dio a conocer que la actriz Patty Navidad y la conductora Rebeca de Alba se recuperan satisfactoriamente de su contagio de COVID y pronto se reincorporarán al proyecto de Masterchef Celebrity México. Sobre el tema fue el productor del proyecto Ángel Aponte quien reveló para una entrevista con el medio Uno TV que el reality de cocina no tendrá ningún cambio dentro de las celebridades que participan en el programa de televisión. Rebeca de Alba probablemente regrese el lunes para retomar las conducciones y Patty Navidad tardará un poquito más en lo que se acaba de recuperar, reveló en un principio el productor de Masterchef. Asimismo rechazó categóricamente que Rebeca de Alba haya considerado abandonar el proyecto y negó que se haya pensado en mover a alguno de los participantes, mucho menos por sus ideologías con respecto al coronavirus. Esto a pesar de que la actriz Patty Navidad ha manifestado en repetidas ocasiones que no creía en la existencia del COVID y que tampoco planeaba vacunarse. Sin embargo, el productor del reality de cocina reveló que la actriz siempre ha respetado las medidas sanitarias cuando estaba fuera de cámaras. Jamás se mostró renuente, al contrario, siempre respetó el uso de cubrebocas, el uso de gel antibacterial y siempre ha tenido una gran actitud, reveló el productor. Incluso aseguró que la más entusiasmada con el proyecto de Masterchef Celebrity es Patty Navidad, pues dicho proyecto marca su regreso a la televisión. Por ello, el productor aseguró que ella está muy ilusionada de volver al set de grabación en cuanto su estado de salud se lo permita. Aponte reveló que al igual que Rebeca de Alba y Patty Navidad, otros participantes de la edición del reality de cocina, como el chef José Ramón Castillo y Laura Flores, se recuperan de la enfermedad sin complicaciones. Por lo que aseguró que la producción seguirá adelante, respetando los estrictos controles de seguridad. Finalmente reveló que la producción de Masterchef Celebrity trabajará a marchas forzadas, pues los contagios que han existido dentro de la producción han retrasado por más de un mes las grabaciones. El programa ahora será grabado de lunes a sábado, y como antes se hacía, se le pedirá a los concursantes y toda la gente del staff una prueba PCR 48 horas antes de entrar al foro. Además, semanalmente una prueba de antígenos. El productor de TV Azteca aseguró también que desde un principio se le pidió a todo el equipo de trabajo aislarse o asistir a la menor cantidad de actividades sociales que pudieran, con la finalidad de prevenir contagios. Sin embargo, esto no resultó, pues han detectado dos etapas de contagio en el tiempo que lleva grabándose Masterchef Celebrity México. El caso más reciente fue el de la actriz y cantante Laura Flores, quien incluso compartió sus resultados de la prueba de COVID a través de sus redes sociales. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. Gracias por ver el video.